La producción de vehículos ligeros superó 3 millones 40 mil unidades en 2020, mientras la industria mexicana produjo 136 mil 422 pesados. La República Mexicana ocupa la sexta posición mundial en la producción de autopartes. Como parte del foro Desafíos de la Formación Técnica en el Sector Automotriz Mexicano, se impartió una conferencia magistral. La consejera y presidenta ejecutiva del clúster automotriz regional en Estado de México, Elisa Crespo Ferrer, explicó que en los últimos 20 años se dio un aumento a las mujeres que ocupan cargos estratégicos. Enseguida se refirió a las cadenas de valor que elevan la competitividad del país. Hablar de la producción y del ensamble y del éxito que tenemos como país en materia de producción de vehículos, la verdadera fortaleza económica y ese músculo que representa para el país está en el encadenamiento productivo. Explicó que el año pasado se tuvo una producción inferior a la de 2019, pero la proyección es que 2021 cierre con una recuperación de 20 por ciento. Esto porque la industria de manufactura ha procurado adaptarse a las circunstancias. No pinta fácil para nosotros este arranque del primer trimestre del año. Lo cierto es que nadie la ha tenido fácil. Destacó que este segmento ofrece opciones de empleo aún en tiempo de pandemia. Crespo Ferrer advirtió que no es casualidad, que el primer vehículo eléctrico que se produjo en México fue en la planta Fort. Con imágenes de Herrera, Paulina Rodríguez, Maticeros Canal 7.